El gallo de San Marcos Pérez El gallo de San Marcos De las drogas y el amor Debes cuidarte Dijo un sabio Perdiéndose en las drogas Por un amor Mi anda a Cuba Perdiéndose en las drogas Al día que nos conocimos Para no ir ¡Jajay! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!